No cabe duda de que Galilea Montijo comenzó este mes totalmente imparable, pues enloqueció a los internautas con varias fotografías en las que presumió su cuerpazo en traje de baño. Aunque Galilea acostumbra subir fotografías exclusivamente de sus outfits en hoy y selfies con sus amigas y famosos, esta vez decidió consentir la pupila de sus fans con una sesión de fotos en la que gozó de las bondades de la playa al lado de otras guapas famosas. El ajustado atuendo que lució llevaba su nombre en letras doradas y un coqueto detalle en los hombros, sin embargo, lo que más fascinó fascinó a sus seguidores fueron sus fantásticas piernas, con las que opacó a todas sus demás compañeras. Asimismo, dejó a muchos con el ojo cuadrado, pues en algunas fotos, además de presumir su dorado tono de piel, se remarcó su zona íntima en la ropa, por lo que recibió románticos y hasta fogosos halagos en los comentarios. Llamen a los bomberos lágrimas de felicidad, fuego fuego, guapá fuego 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 fuego, e divina cara sonriente, y e preciosa, te amu fueron algunos de los mensajes que recibió en Instagram, además de los más de 90.000 me gusta que recibió. Debido a sus fotografías tomadas en las bellas playas de Acapulco, Galilea recibió comparaciones con Celia Alora, pero en un buen sentido, pues mientras criticaron que la playmate es demasiado reveladora al posar en poca ropa, otros aseguraron que Galilea es mucho más elegante y mesurada al mostrar su belleza. Con información de la neta noticias y mundo hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!